Mi estimado Mike, un gusto volver a estar aquí contigo, la verdad me siento como en casa ya Llegó el momento de otra notichoncha y esta vez platiqué con Misael Espinosa Un joven de 20 años, muy talentoso, muy entregado a su carrera y muy entusiasta A él se le conoce como la nueva voz del mariachi Y con apenas 20 años está lanzando uno de sus mejores temas Me enseñaste a Marte, una canción dedicable en todos los sentidos, a todos los niveles y para cualquier género sin distinción Platiqué con él acerca de si está enamorado o no También platiqué sobre cómo es que se enamora y sorprende cuando de viva voz escuches al cantante decir que sufrió rechazo por su aspecto físico Todo esto y más en las notichonchas de Identidad Grupera Me siento bien contento y bien agradecido por la oportunidad que tenemos para cantarle este sentimiento que tanto quiero, que quiero demostrar y que quiero transmitir sobre todo Me enseñaste Marte y llegó con una intención diferente, con una intención de realmente transmitir ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de, como tú lo dices, a lo mejor un poco más serio, pero con esa otra parte, ¿no? De realmente un misal espinosa maduro, un misal espinosa que realmente le canta al amor de cierta forma que quiere demostrar que aún existe y que aún se puede compartir y que aún se puede transmitir La mini producción de este tema ya está disponible en su canal de YouTube, que claro lo puedes ir a ver cuando se termine este video, pero la historia refleja lo que cualquier ser humano busca en un futuro Realizarse con una pareja perfecta o imperfecta ya depende de cada uno Ese video plasma una historia que realmente muchos creo que puede transmitir ese sentimiento que imagínate, ¿no? Desde pequeños el amor puede existir, ¿no? Demostramos con ese video que para el amor no hay edad, no hay, no hay clases sociales, no hay este, pues no hay, no hay formas, ¿no? No hay formas sino que pues puede llegar, puede llegar en el momento que, bueno, tú lo esperas, ¿no? Y puedes crear una historia tan bonita que desde pequeño hasta siendo una persona mayor, pues mira qué bonito, ¿no? Que aún siga existiendo y que aún se siga, se siga demostrando Hoy en día creo que en la actualidad, sobre todo en las generaciones nuevas, pues a veces se tiene esto, ¿no? De que realmente pues algunos ya no quieren creer, ya no quieren tener una pareja estable, ya no buscan algo así, ¿no? Pero creo que es esa parte que a lo mejor yo los invito a no perder, ¿no? Realmente a creer, creer en el amor y creer a atreverse a enamorarse Esta es una composición de mi estimado Gerardo Esquivel, a quien le mando un gran saludo Un gran compositor y que me dio la oportunidad, ¿no? De plasmar esta historia tan bonita, tan llegadera, ¿no? Que sin duda, pues bueno, nosotros mediante nuestro estilo logramos esa fusión, ¿no? Incluso esta fusión entre nuevos instrumentos como lo es el piano Creo que logramos esa fusión de tal manera que la canción se escuchara romántica, diferente, única, ¿no? Que es lo que buscamos Entonces, pues bueno, llega un momento en el que Misael Espinosa justamente buscaba cantar el amor, ¿no? Dicen que para cantar música romántica hay que estar enamorados para sentirla Pero él no lo necesita, pues se le hace muy fácil interpretar este tipo de temas Yo me considero una persona que es fácil, o sea, se me hace fácil transmitir realmente lo que siento Y entonces es esa parte de que realmente siento que más que clavarme es realmente construir algo muy bonito Construir un futuro muy bonito y esa parte que yo quisiera hacerlo más adelante Pero no, realmente mi música es justamente para dedicar, como tú le dices, general O sea, realmente a la persona con la que te ha enseñado a amar Con la persona que te ha enseñado ese sentimiento tan bonito Como tú lo voy a decir, puede ser tu familia, tus amigos, personas cercanas, ¿no? Entonces realmente es esa parte de poder transmitir ese sentimiento de tal manera en que no se tenga cliché, ¿no? De que tienes que tener una pareja contigo Misael está completamente entregado en estos momentos a su carrera No tiene tiempo para el amor, sin embargo, no se cierra por si Cupido llega a tocar su puerta Pero como es él, sorpréndete porque hasta nos dice que el día que se enamore Lo perderemos como cantante Que bien quisiera mi madre que ya hubiera una persona a quien le cantó directamente esa canción Pero como te lo he dicho, la verdad es que estoy en un punto de mi vida Estoy en un punto de mi carrera donde estoy enamorado de mi trabajo De mi música, de mi gente que me apoya La verdad es que el amor en Misael Espinosa no ha tenido el espacio para compartirlo con una persona Pero pues bueno, yo siento que llegará Pero ahorita sin duda estoy muy feliz de demostrarles mi amor, mi cariño a toda esta producción Fíjate que no he creado, la solicitó de ahí por ahí Pero no, creo que lo que falta sinceramente pues a lo mejor es la parte de realmente yo buscarlo Creo que ahorita estoy en un punto donde, como te lo digo, la verdad es que me siento bien contento Con lo que estoy haciendo, con mi trabajo Y creo que más que tiempo pues es ese de buscar Realmente buscar, darte el espacio para ti Y creo que también lo necesito primero Para mí un poco, conocerme un poco más sobre todo Para que después realmente pueda compartir Porque eso sí te digo mi Mike, creo que la primera persona que llegue Yo ya con esa persona me caso O sea, yo la verdad ya te estoy mandando la invitación Porque creo que yo, un Misael Espinosa enamorado Ahí sí lo perdemos Entonces realmente no quiero que me pierdan todavía La trama principal que me enseñaste Marte es el amor El amor hacia la pareja, el amor hacia Dios El amor hacia la vida, el amor hacia los hijos Pero también el amor hacia uno mismo Aspecto que le costó mucho trabajo a Misael aprender Pues recibió muchos rechazos por su aspecto físico No, Mike, sin duda es algo que a lo mejor a uno le pasa Que es difícil, ¿no? Porque a mí me pasó, a mí me pasó creer en mí mismo Tener amor propio, como te lo dije Por cuestiones de físico y demás Aceptar a uno, aceptarte a ti mismo Es difícil, es una etapa en la que a lo mejor muchos han pasado Y muchos no han salido, aún les cuesta trabajo, ¿no? Pero creo que es esa parte de realmente tener ese amor primero a ti Para después demostrarlo Es por eso que yo también sigo trabajando en eso Para más adelante realmente tener con quién compartir Sin duda creo que es una etapa difícil, Mike Que uno a veces pasa, ¿no? Desgraciadamente Pero no, a mí me pasó igual que tú O sea, realmente yo por estar gordito, ¿no? Por esa etapa donde, donde este Donde no, donde sale espinas aburta como lo ven Pues no Este, entonces, este No, realmente yo también sufrí esa parte, ¿no? De un poco de rechazo por sentirme yo también inseguro Porque no me sentía seguro también con mi físico, ¿no? Este, sin duda, pues bueno Fue ese crecimiento Una aceptación personal también Porque creo que es algo que también debes de hacerlo tú mismo, ¿no? No porque otras personas te lo pidan o lo quieran Pues no, al final eres tú, ¿no? Al final eres tú el que decide Y también digo, por tu salud Por tu forma de sentirte confortable contigo Entonces es la forma que yo decido, pues Empezar a transformarme personalmente Pero fue por una decisión personal, ¿no? No fue por, no fue por, este Cosas de afuera, pero bueno Son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que al final de cuentas De cierta forma te afectan Y de cierta forma te, te, te dejan ahí algo, ¿no? El cambio físico que, que, que todos Y se notó, ¿no? Porque obviamente te lo mencionan Te, te lo, te lo, te lo dicen Si fue, pues algo drástico, ¿no? Sobre todo en esa transformación de, de prepa a universidad Creo que, creo que fue ese cambio, este, drástico, ¿no? De realmente empezar a transformarlo un poco Digo, aún me falta, la verdad es que aún sigo buscando realmente Mantener esa, esa estabilidad Sobre todo para la salud, ¿no? O sea, la salud personal Este, pero bueno Realmente fue, fue, fue un cambio Que, que realmente De cierta forma me dio también Otro, otra, otra vibra Otro, otro, otro sentir Otro, otro, otros, otros objetivos A poder seguir alcanzando No tengo la cuenta Ya tengo que ir al doctor Para que me revise Mi nutri Pero, pues, debe empezar por ahí En los cincuenta y tantos Yo creo Sí Por eso aconseja a todos sus seguidores Y al público en general Que se cuiden Pero sobre todo Que se amen Pues es la única manera En poder conseguir La felicidad Cuidarse a uno El, el realmente Saber uno Qué es lo que quiere Para, para uno mismo Creo que es lo más importante Y, y como tú lo dices, ¿no? Cuidar la imagen Cuidar, cuidar Ahora sí que Esa persona que quiere transmitir Porque al final del día Puede ser, puede ser un ejemplo Puede, puede ser un ejemplo A seguir o no Pero, pero realmente Es, es algo, ¿no? Que, que, que tú transmites Y creo que de la mejor forma Pues lo puedes hacer Primero cuidándote a ti Después cuidándote a los demás Así, la nueva voz del mariachi Te invita a que formes parte De su tren de Me enseñaste a Marte Subiendo, por supuesto Un video de tu forma De expresión hacia el amor Utilizando el hashtag Me enseñaste a Marte Los invito a que formen parte Del tren de Me enseñaste a Marte Usando el hashtag Me enseñaste a Marte Y además también Usando el hashtag Tendencia a nuestra música regional Hoy sin duda Nuestra música regional Necesita el apoyo Sobre todo de nosotros Hoy en día Los géneros musicales Están dando mucho de que hablar Y no podemos dejar atrás Al regional mexicano Y sobre todo El género de mariachi Mariacheño Que es lo que hace Misal Espinosa Y pues bueno Los invito a usar este hashtag Para que hagamos tendencia A nuestra música regional ¿Qué tal nuestra plática Con Misal Espinosa? Buena, ¿no? Te recomiendo ampliamente Me enseñaste a Marte Ya disponible En plataformas digitales Y por supuesto En video Si a ti te gustó Esta notichoncha Por favor comparte Dale manita hacia arriba Suscríbete a nuestro canal Identidad Grupera Channel Y dale click En las ratificaciones Para que te llegue nuestro contenido Pues aún tenemos Mucho más que ofrecerte Soy Mike Escobedo Sígueme en las redes sociales De casa Identidad Grupera Aquí están apareciendo Y recuerda Que tú y yo Tenemos una cita La próxima Notichoncha